¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a hablar precisamente de alguien que dice ¿qué tiene que ver Nikola Tesla? Este gran científico, gran inventor, poco conocido y reconocido a nivel de escuelas, de universidades, etc. Y que fue tan importante y mucho más importante que el mismísimo Thomas Edison y muchos otros de su época. Del cual, precisamente, se desprende el sistema de HAARP, entre otras muchas cosas. ¿Ya veis qué tiene en la mano? Un invento aquí. Algo que resplandece. Bien, se dice que el inventor de la bombilla fue Thomas Edison, ¿no? ¿Sí? Bien, ya se dice de que en verdad fue copiado también de lo que este señor ya había hecho antes, había encontrado antes. Hoy veremos cómo este señor tiene mucho también que ver con temas de lo que hemos venido presentando hasta ahora. Y con algún concepto que hemos dicho hace brevemente, instantáneas atrás, tipo ovni. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver ovnis? Pero a ver, ¿los ovnis no nos dicen que son marcianitos? O sea, extraterrestres que vienen en sus naves espaciales desde a saber dónde, aquí, para hacer sus cosas. Unos dicen que para controlarnos, otros para darnos una salida de aquí un tiempo, otros... En fin, vamos a ver un poco ya todo este tema que ya va tocando, ¿no? Ya vimos también su relación con esas cosas en las cuales los ángeles de Dios también se mueven. Pues ahora iremos viendo más detalles de todo esto. Vamos a leer un poco bastante. Pero creo que vale la pena para que conozcáis quién era este personaje y qué cosas llegó a descubrir y manifestar. Y antes de que desaparezcan muchas generaciones, nuestras máquinas van a ser movidas por la fuerza desde cualquier lugar del universo. En todo universo existe energía. Estas palabras las dijo el genial científico Nikola Tesla. Y según Nexus Magazine, el doctor Nikola Tesla era considerado como una de las personas más conocidas de la Tierra. Hoy día ha desaparecido de nuestros libros científicos y de los libros de texto. ¿Qué es lo que descubrió y por qué cayó en el olvido? Hay veces en que los grandes hombres pasan desapercibidos y olvidados, incluso hasta denostados durante su vida, para nada más morir, reconocerle todos sus méritos. Y en alguna ocasión como esta, después de casi 100 años, aún se siguen usando sus descubrimientos y se continúa investigando sobre sus diseños, teorías y aparatos. Fue un hombre que se había adelantado a su tiempo, en el amplio sentido de la palabra. Estad atentos a lo que vais a ver, porque verdaderamente no tiene desperdicio. Nikola Tesla nació el 9 de julio de 1856 en Smiljan, Croacia, que por aquel entonces formaba parte del imperio austro-húngaro. Su padre abandonó la carrera militar para convertirse en sacerdote de la iglesia ortodoxa servía. Su madre, aunque no recibió educación formal alguna, era brillante y tenía una memoria excepcional. Tesla siempre decía que su madre era la fuente de sus capacidades intelectuales. No obstante, la temprana muerte accidental de su hermano lo dejó marcado para toda su vida. Atención a este detalle. Marcado para toda su vida la muerte de su hermano. Cuando él, ya veis, era relativamente joven. Ya que se consideraba culpable de ese accidente. Y con esa culpa cargó hasta el día de su muerte. Nikola Tesla fue, sin ninguna duda, el más grande genio del siglo XIX y XX. Nuestro estilo de vida ahora, la tecnología que damos por normal, todo es posible por este hombre increíble. No obstante, a pesar de todas sus contribuciones a la ciencia, su nombre es poco recordado fuera del campo de la física. De hecho, Thomas Edison es a menudo erróneamente acreditado en los libros de texto con invenciones que fueron realmente desarrolladas y patentadas por Tesla. Y de él no se habla. La mayoría de los eruditos reconocen que la oscuridad en torno a Tesla es parcialmente debida a sus maneras excéntricas y a sus fantásticas afirmaciones durante los años decadentes de su vida de comunicarse con otros planetas y sobre sus rayos mortales. Es ahora sabido que muchos de estos fantásticos inventos de Tesla son científicamente válidos y funcionales. Simplemente le ha tomado a la humanidad mucho tiempo ponerse al día con algunas de las asombrosas ideas de un hombre que murió en 1943. En plena Guerra Mundial, la segunda. Es conocido que Tesla sufrió problemas financieros en su vida adulta. Por esto Tesla tenía que mudarse continuamente al no poder costearse sus viviendas. Quiero deciros de que Tesla estuvo también ayudado, financiado por un señor conocido, muy conocido, llamado JP Morgan. Y que llega un momento en que este hombre le retira todo su apoyo, porque este señor descubrió tipos de energía, de electricidad, además, que se podía transferir ya no por cables. Y precisamente JP Morgan era el dueño del cobre. Y claro, pues dijo, pues aquí te quedas, muchacho. Y empezaron a pasarle cosas extrañas a este señor, hasta el punto en que toda su documentación fue robada, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo si JP Morgan, precisamente hemos visto que del lado de Dios no se puede decir que estuviera. Vamos a ver si este señor sí. Iremos viendo cosas. Es conocido que Tesla sufrió problemas financieros en su vida adulta. Por esto Tesla tenía que mudarse continuamente al no poder costearse sus viviendas. El hotel Waldorf Astoria, en Nueva York, fue la residencia de Tesla durante 20 años. Y tuvo que mudarse en 1920 al no poder costearlo más. Además, recordad que del Waldorf Astoria nosotros también estuvimos lavando en las conferencias, porque iba asociado a cierta familia vinculada también a cierto grupo de poder mundial. Luego se mudó al hotel San Regis, pero de nuevo fue forzado a desocuparlo debido a la carencia de apoyo financiero. Forzado a mudarse de hotel en hotel, a menudo dejó baúles con documentos como garantía por sus deudas. Estos baúles, que fueron ansiosamente buscados después de la muerte de Tesla, se habían vuelto la clave para abrir el misterio de quién fue realmente Nikola Tesla y la increíble vida que llevó secretamente. Aquí tenéis una de las imágenes de Nikola Tesla. Ya ves qué rayos salían. Estaba trabajando con asuntos de electricidad. Tesla investigó las ondas de alto voltaje, de alta y baja frecuencia, y sus efectos terrestres, atmosféricos y sobre los cuerpos sólidos. ¿Suena, Hart? También fijó las bases científicas de la teoría dinámica de la gravedad, así como varias formas de obtener energía libre. ¿Recordáis que hemos ido presentando motores de energía libre, etcétera, etcétera? Pues bien, aquí también lo tenéis. Hacia 1900, Tesla dirigió especialmente sus investigaciones a la electropulsión y efectuó una serie de experimentos en Colorado Springs. Los resultados de estos experimentos fueron tan colosales que dejaron a los científicos del momento sin habla. Hubo un momento en que él también hizo unas pruebas sobre ciertos edificios que empezaron a vimbrear tanto que el experimento tuvo que pararse. Bueno, sigamos, sigamos. Cuando Tesla llegó a Estados Unidos, llevaba bajo el brazo los planos para la construcción del primer platillo volador del mundo. ¿Qué? Que volaba sin necesidad de energía externa. Tenía intención de presentarlos en la Convención de Ginebra como solución para lograr la paz mundial y para la liberación de la energía. Tenía fantásticas teorías sobre el magnetismo y la antigravedad, así como sobre otras formas de energía libre. La tecnología de la autopropulsión, inventada por Tesla, fue la base de las naves espaciales tripuladas que hoy llamamos platillos volantes. Pero el gobierno de los Estados Unidos nunca dio a Tesla la oportunidad de poner en práctica todos sus hallazgos. Sin embargo, aquellas invenciones de Tesla fueron utilizadas por la Alemania nazi en sus full flighters entre 1920 y 1930 y posteriormente en ingenios mucho más avanzados. Aquí tenéis un esquema de cómo funcionaba un OVNI. Bien, sigamos. Nikola Tesla ha sido acreditado como creador de mucha de la tecnología que hoy en día tenemos. Sin el genio de Tesla no tendríamos radio, televisión, electricidad, aire acondicionado, la bobina de Tesla, iluminación fluorescente, las luces de neón, dispositivos de radiocontrol, robótica, rayos X, radar, microondas y docenas de otros asombrosos inventos. Debido a esto, no es de sorprenderse que Tesla también investigó en el mundo del vuelo y posiblemente de la antigravedad. De hecho, su última patente, en 1928, era para una máquina voladora que semejaba tanto a un helicóptero como a un avión. Antes de morir, Tesla ideó, según informes, los planos para el motor de una nave espacial. Él la llamó Spice Drive o impulsión del campo antielectromagnético. Nikola Tesla recientemente ha sido sujeto de controversia. debido a que se afirma que estuvo involucrado en uno de los misterios más secretos de la Segunda Guerra Mundial, el experimento Filadelfia, del cual nosotros estuvimos presentando también aquí. Este experimento, también conocido como Proyecto Arco Iris, fue supuestamente un intento por parte de la Marina de crear un barco que no pudiera ser detectado por minas magnéticas y o radar. Sin embargo, sus resultados fueron muy diferentes y mucho más peligrosos de lo que la Marina hubiera esperado. Las pruebas habrían empezado el verano de 1943 y hasta cierto punto tuvieron éxito al principio. Una prueba el 22 de julio de 1943 volvió a luz Eldridge casi totalmente invisible, con algunos testigos reportando una niebla verdosa. Sin embargo, algunos miembros de la tripulación se quejaron posteriormente de náuseas. Ya sabéis que esto aún queda en la incertidumbre. ¿Fue realmente así? ¿No fue realmente así? En ese momento, el experimento fue alterado a petición de la Marina con el objetivo de hacer al navío invisible únicamente a los radares. El equipo fue recalibrado y el experimento se llevó a cabo el 28 de octubre de 1943. Esta vez, el Eldridge no solo se volvió totalmente invisible a la vista, sino que de hecho desapareció del área en un relámpago azul. Al mismo tiempo, la base naval estadounidense en Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia, un tripulante en sus costas declaró haber visto al Eldridge durante 15 minutos, al final de los cuales desapareció para volver a aparecer en Filadelfia en sus coordenadas originales. Fue supuestamente un caso accidental de teletransportación. Según el relato de Carl Allen, los efectos fisiológicos en la tripulación fueron profundos. Mareos muy violentos, personal que desapareció por completo, otros que simplemente se volvieron locos o padecieron esquizofrenia severa. Y lo más terrorífico fue el hallazgo de cinco miembros de la tripulación fundidos completamente con la estructura de metal de la proa del buque, mientras otros tantos sufrieron desmaterializaciones de algunas partes de sus cuerpos. Supuestamente, los oficiales navales, horrorizados, cancelaron el experimento inmediatamente. Los supervivientes nunca fueron los mismos y permanecieron en una suerte de amnesia total. Ya os digo que esto queda como aún no podiendo ser demostrado. Han habido cartas del señor que fue testimonio de todo esto, etc. Pero no se ha podido comprobar, o al menos, si es cierto, queda así también como si no fuera cierto. No lo sabemos. Otro invento basado en las teorías de Nikola Tesla es el High Frequency Active Aurora Research Program, o HARP, que todos conocemos. Programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Es un programa ionosférico financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos. ¿Qué os suena? La defensa, el avance, como sería la traducción, agencia para proyecto de la búsqueda de avances para la defensa. DARPA. ¿Os suena DARPA? Hemos ido mostrando también unos robots hechos por DARPA. ¿Lo recordáis, no? Y la Universidad de Alaska. Su objetivo es estudiar las propiedades de la ionosfera y potenciar los avances tecnológicos que permitan mejorar su capacidad para favorecer las radiocomunicaciones y los sistemas de vigilancia, tales como la detección de misiles. El programa HARP fue objeto de controversia a mediados de los años 1990, debido a la hipótesis de que las antenas de la estación podrían usarse como armamento. En agosto de 2002, la tecnología HARP tuvo una mención como tema crítico en la Duma, Parlamento de Rusia. La Duma elaboró un comunicado de prensa sobre el programa HARP, escrito por los Comités de Defensa y Asuntos Internacionales, firmado por 90 representantes y presentado al entonces presidente Vladimir Putin, que ahora vuelve a serlo. El comunicado de prensa indicaba lo siguiente. Los Estados Unidos están creando nuevas armas integrales de carácter geofísico que puede influir en la tropósfera con ondas de radio de baja frecuencia. La importancia de este salto cualitativo es comparable a la transición de las armas blancas a las armas de fuego o de las armas convencionales a las armas nucleares. Este nuevo tipo de armas difiere de las de cualquier otro tipo conocido en que la tropósfera y sus componentes se convierten en objetos sobre los cuales se puede influir. Cambio climático también. Armas geofísicas. Que estuvimos hablando hace ya muchas conferencias sobre eso en la cuarta, si no recuerdo mal. O sea, hace 76 conferencias ya de eso. Este proyecto ha sido ampliamente criticado y tema de numerosas teorías de conspiración, acusado de ocultar su verdadero propósito. Recordáis como también se acusa de eso, de actuar creando terremotos, ¿no? Y en una profundidad, etcétera, etcétera. El periodista Sharon Wayne Berger llamó al Harp el Moby Dick de las conspiraciones. El informático David Naidich denominó a este como un imán de teorías, ya que ha sido culpado por accionar catástrofes tales como inundaciones, sequías, huracanes, tormentas y terremotos devastadores en Afganistán y las Filipinas. Dirigido, según se dice, a combatir a terroristas. Naidich también los acusó de diversos acontecimientos, incluyendo los fallos eléctricos importantes del avión de la TWA o el 800 o el síndrome del Golfo, entre otros. Hasta el momento, en ningún lugar en que se apoyen las teorías de la conspiración, se ha mostrado cómo sería posible que las ondas de radiofrecuencia producidas por el Harp puedan provocar efectos tales como terremotos. En agosto de 2010, varios físicos rusos acusaron a Estados Unidos de estar tras la intensa ola de calor rusa que originó numerosos incendios y duplicó la mortalidad. Recordáis que estuvimos hablando de ellos. Afirmaban que el proyecto Harp no es solo un medio de investigación, sino una potente arma que modifica el campo eléctrico y provoca cambios climáticos a nivel mundial. No se sabe a ciencia cierta si Tesla usó alguna vez su rayo de la muerte o si tuvo éxito construyendo uno. Pero algo pasó una noche, en 1908, cuando Tesla dice que probó el arma. El 30 de junio de 1908, una explosión de gran magnitud había devastado Tunguska, un área remota en el desierto siberiano. Se habían destruido 500.000 acres de tierra de un modo instantáneo. Con una potencia equivalente a 10 a 15 megatones de TNT, la casualidad quiso que Tunguska haya sido la explosión más poderosa que ha ocurrido en la historia humana, ya que incluso las detonaciones termonucleares posteriores no la han superado. ¿Habéis visto imágenes de esta explosión? La explosión pudo ser oída a una distancia de 620 millas. Los científicos creen que fue causada por o un meteorito o un fragmento de un cometa, aunque no se encontraron ni el lugar del impacto ni restos de mineral de dicho objeto. Nikola Tesla tenía una explicación diferente. Era obvio que su rayo de la muerte había llegado más allá de su blanco inicial y Tunguska había sido destruida. Él estaba agradecido al hecho de que la explosión milagrosamente no mató a ninguna persona. Tesla desmanteló el rayo de muerte enseguida, ya que juzgaba que era demasiado peligroso para existir. Seis años después, con la Primera Guerra Mundial, Tesla recapacitó y escribió al presidente Wilson, revelándole su prueba con el rayo de la muerte de modo confidencial. Él se ofreció a reconstruir el arma para el departamento de guerra, para que fuese usado puramente como un elemento disuasivo. Solamente la amenaza de tal fuerza destructiva obligaría a las naciones bélicas a llegar a un acuerdo para establecer una paz duradera. La única contestación a la propuesta de Tesla fue una carta de reconocimiento de la secretaría del presidente. Se supone que el rayo de la muerte nunca fue reconstruido. Aquí ya veis desde dónde se empezó con el rayo y dónde afectó. Cuando Tesla murió el 7 de enero de 1943 a la edad de 86 años, representantes de la Oficina de Propiedad de Extranjeros, a petición del FBI, fueron a los hoteles de Nueva York, donde se había hospedado, y se apoderaron de todas sus pertenencias. Dos camiones llenos de documentos, muebles y artefactos fueron enviados a la compañía de bodegas y almacenamiento de Manhattan. Después de la muerte de Tesla, se dictó un plan del gobierno de los Estados Unidos para encontrar todos sus documentos, notas e investigaciones antes de que otras potencias extranjeros pudieran encontrarlos. Era conocido por el FBI que la inteligencia alemana ya se había apoderado de una gran cantidad de las investigaciones de Tesla varios años antes de su muerte. El material robado, se piensa, eventualmente resultaría en el desarrollo de los platillos voladores de los nazis. Los Estados Unidos iban a asegurarse que esto no sucediera de nuevo. ¿Los platillos voladores de los nazis? Luego vais a ver algunas cosas interesantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.